En los Estados Unidos las personas indocumentadas también recibirán la vacuna contra la COVID-19. Así lo dio a conocer el presidente Joe Biden, quien aseguró que los ciudadanos en esta condición serán inoculados igual que el resto, pero además recibirán las prestaciones de ayuda para su alimentación. Durante esta entrevista, el mandatario también instó a la población a vacunarse según el cronograma establecido.